Esta alegria y soledad, placer, es pues una ética, esta ética clásica, una ética de la virtud y de la felicidad. Pero cuando entramos en la edad moderna, cuando se abandona la visión aristotélica de la naturaleza en favor de la ciencia matemática, en favor del mecanicismo, se pierde la idea del teleologismo que tenían los griegos, que tenía Aristóteles, que es esto del teleologismo, pensar que todo ser está hecho de tal manera que tiene un fin, telos, un fin. No, pues la visión moderna todo lo ve en plan material, todo es materia y movimiento, el mundo es una máquina y todo se explica simplemente por ese movimiento, por la reducción de los fenómenos a sus partes físicas, por sus interacciones mecánicas y todo esto lleva también implícito el abandono de pensar que los seres tenemos un fin, que los seres estamos hechos, en el caso del hombre, para la felicidad y ahora por felicidad se va a entender simplemente el placer que proporciona al hombre la satisfacción de sus necesidades, deseos e intereses. Se va a buscar la felicidad sobre todo en lo político-social. Es una felicidad laica orientada más a lo social que a lo personal, basada en el desarrollo económico y la instrucción. Kant, famoso filósofo Immanuel Kant, va a acentuar el aspecto subjetivo de la felicidad. Dirá que es la condición de un ser racional en el mundo al que todo va de acuerdo con su deseo y querer, una felicidad empírica puramente subjetiva y que ya no tiene nada que ver con la ética. Una cosa es que a mí me vaya bien, que yo me sienta muy a gusto, y otra cosa es qué tengo yo que hacer. El qué tengo yo que hacer, la ética, va a venir por otro lado, va a venir porque la razón va a buscar normas universales del deber. Por tanto, del planteamiento clásico, que es que estamos hechos con una determinada naturaleza, que al cumplir esa naturaleza y buscar el bien a la vez con eso somos felices, se va a pasar a una ética en la que hay que buscar con la razón qué es lo que yo tengo que hacer y eso no tiene nada que ver con la felicidad. Durante un tiempo, señalaba McIntyre, se tuvo la ilusión de que se podría mantener una ética objetiva, un ideal moral, sin esos fundamentos de la ética clásica y, desde luego, sin una base religiosa. Pero el proyecto ilustrado, el proyecto sobre todo de Kant, acabó en el fracaso. La evolución de la ética ha podido hacernos ver, y desde luego ya lo vio Nietzsche, que la ética perdía toda objetividad y al final hemos acabado en el nihilismo y en el emotivismo. Y qué verdadero es esto en el mundo de hoy. No hay manera de ponerse de acuerdo qué es lo bueno y qué es lo malo, el bien y el mal. Hay un absoluto predominio de una moral del sentimiento subjetivo, sentimiento subjetivo. Entonces, únicamente a la gente le parece mal lo que le conmueve el corazón, el emotivismo. Ay, pobre, este sufre, pues si sufre, este anciano está sufriendo. Bueno, pues vamos, ¿qué tiene de malo el darle esa sustancia con la cual lo mandamos al otro barrio? Todo es así por sentimiento, emotivismo y nihilismo. No hay nada, no hay nada objetivo en lo que asentar nuestras convicciones éticas. Por eso, McIntyre, que a fin de cuentas es un converso que del marxismo pasó al final, llegó al emplazamiento cristiano, incluso aristotélico-otomista, pues va a decir que es necesario volver a una ética de cuño aristotélico, una ética del bien y de la virtud. El bien es lo que perfecciona al hombre y la virtud lo que le facilita conocer y obrar el bien. Y así habrá una objetividad del bien, lo que de hecho perfecciona al hombre. Solo son buenas y virtuosas las obras que efectivamente encaminan al hombre hacia su fin o bien propio. Y las virtudes son las cualidades cuya posesión hará al individuo capaz de alcanzar la felicidad. Así pues, terminamos este primer comentario viendo ese contraste entre la felicidad clásica, la eudemonía, que es la posesión del mayor bien accesible al hombre mediante una vida virtuosa. Fijaos, la posesión del mayor bien accesible al hombre mediante una vida virtuosa. Contraste entre esta concepción y la felicidad meramente del sentimiento, del hedonismo, de yo sentirme bien, que no tienen nada que ver con la moralidad. Vamos a ir profundizando en ello en el programa de hoy. Gracias. 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 Gracias.